...con la cinta... ...yo creo que... ...si hace un ejercicio... ...17-850... ...el día de la clasificación... ...sí... ...y 18-250 ayer... ...sí, que con no fallar... ...se asegura el podio, seguro... ...se asegura el bronce... ...madre mía... ...que me levantó... ...me la vida cuando... ...a mi regla... ...sorena... ...suele un protesto... ...a mi regla... ...a mi regla... ¡Gracias! 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 Tiene su bronce Ahí está Ahí está besando ¿A quién me recuerda a mí? Con la cinta y besando el pódium Porque también llega al final El practicable, vamos Llega al final de la competición Es que yo creo que ya Están tan tan al límite emocionalmente Y tensionalmente Que ya no saben qué hacer Y ya yo creo que Que terminar este momento Y decir, venga Ya es el último ejercicio El último minuto y medio Para cogerme unas vacaciones Acabar con esta tensión Y saber que tienes En el tributo olímpico Sí Y para ella es un broche final En esta competición muy bueno Con lanzamientos muy amplios Que claro, nosotros Hasta que podemos ver La bajada de la cinta Más o menos Por la parada del brazo Puedo intuir Si va lejos o no Pero es mejor estar allí Porque muchas veces No puedes ver la trayectoria Y te pone el corazón en la garganta Pero sí, ha competido muy bien Muy segura Y como hemos dicho La regularidad Tiene premio Y es el caso De esta gimnasta Me da mucha pena Rizatinova Porque ha sido En el último momento En el ejercicio de Mazas Pero sí Se va a subir al podio Seguro Necesitaba 17-566 Míralo, ahí está Medalla de bronce 17-17-916 Medalla de bronce Y al final La que se queda fuera Es Pazaba Que se va a quedar cuarta Pero bravo Bueno, bueno, bueno Es que Pazaba Es mi heroína Es mi heroína Qué grande El podio en gestaco De Aseba Mamun Esta niuta Sí Pazaba Rizatinova Qué bien Qué bien Carolina Rodríguez